Esta segunda canción que seleccionamos para esta noche, que tratamos de hacerle un orden cronológico de acuerdo a lo que fui cantando desde niño, y esta canción la cantaba desde Pelaito, y muchos años después cuando tuve la oportunidad de ir por primera vez al Festival Vallenato, por cosas de Dios, conocí a los protagonistas de esta canción y nos quedamos en su casa además, y hoy nos une una gran amistad, sin querer queriendo estuve en la casa de uno de los tres monitos, el Maestro Escalona, Nostalgia de Poncho. De la Lejana, Zabalas de Manao, de la Bonita, Zabalas Manoré, de la Lejana, Zabalas de Manao, de la Bonita, Zabalas Manoré. Se viene Poncho, lunes por la mañana, llorando de los talles por su querida tierra. Se viene Poncho, lunes por la mañana, llorando de los talles por su querida tierra. Ay, no llores Poncho, que ya noviembre viene, y en los verenas pronto se va a cerrar. No llores Poncho, que ya noviembre viene, y en los verenas pronto se va a cerrar. Y en vacaciones, con gallo y con amigos, en tu pueblo querido, te vas a desquitar. Y en vacaciones, con gallo y con amigos, en tu pueblo querido, te vas a desquitar. Y si lo vieras como sale, hombre, el pobre Poncho, papá Naure, pero los lunes se regresa, hombre, todo lleno de tristeza. Y es porque deja en la sabana, hombre, tres monitos que lo llaman. Y es porque deja en la sabana, hombre, tres monitos que lo llaman. ¡Papá ragón o poceca! Este pueblo, de mi hija, mi hermano, te lo sabes. Ma Dios te veía así peladito, tu grande cantando. ¡에! Mi hombre Y esto sabe A un guisaito sabroso A reposarlo después en una manga Con un buen whiskycito Aunque lo diga el canto soy No sé si sabe Vamos a masterizar Esta estrofa que voy a cantar ahora Es una estrofa inédita Que nunca se grabó Y que me la enseñó Mauricio Pornoy Y que dice así más o menos Es muy bonita la tierra de Manaú Me dice Alfonso no quisiera subir Es muy bonita la tierra de Manaú Me dice Alfonso no quisiera subir Porque los lunes cuando regreso al baño Me da tanta tristeza que quisiera morir Porque los lunes cuando regreso al baño Me da tanta tristeza que quisiera morir Ay con gran frecuencia los sábados temprano Lo ven que pasa del valle pa' la paz Con gran frecuencia los sábados temprano Lo ven que pasa del valle pa' la paz Y al cabo rato pasa por la tomita Manaú está cerquita Se siente fresco ya Y al cabo rato pasa por la tomita Manaú está cerquita Se siente fresco ya Y si lo vieran como sale Hombre pobre Pornio pa' Manaú Pero los lunes se regresa Hombre todo lleno de tristeza Y es porque deja en la sabana Hombre tres monitos que lo llaman Y es porque deja en la sabana Hombre tres monitos que lo llaman Hombre tres monitos que lo llaman Y es un acordeón Muchas gracias Gracias.